... Los miembros del denominado Comité Cigo por la Vida continúan con los preparativos de lo que será la marcha contra la inseguridad ciudadana que está prevista para este jueves en Guayaquil con el propósito de exigir al gobierno mayores acciones para combatir a la delincuencia. El 7 de junio del 2006 se realizó la denominada Marcha Blanca en Guayaquil en reclamo de mayor seguridad y tras el asesinato de la niña Natalia Favara. Este jueves una manifestación similar se desarrollará en la misma avenida 9 de octubre ante una situación que es ya insostenible. Realmente es preocupante y no se necesita ser estadista o manejar estadísticas para entender que el índice delincuencial se ha degenerado con inmensas proporciones. De las autoridades se pide diálogo a fin de combatir eficazmente a la delincuencia. Si yo fuera presidente de la república ya hubiera mandado un decreto de emergencia en donde Guayaquil, Guayas, toda la provincia de Guayas hubiera estado declarada en emergencia por efecto de la delincuencia. Los ciudadanos que viven a diario el acoso de los antisociales respaldan la realización de la marcha por la seguridad. Ojalá que se nos diga todos los días y a cada rato para ver si este señor presidente que tenemos cambia de idea con respecto a Guayaquil y no lo diga tanto. Me parece bien porque ahorita la delincuencia está tan mala ahorita, en la bueceta, en las calles, no estoy seguro aquí. Yo pienso que está muy bien para más seguridad aquí de Guayaquil. Sí, es terrible, muy terrible. No se puede ni andar porque hay mucha delincuencia. En la manifestación de este jueves que recorrerá la avenida 9 de octubre desde el Parque Centenario hasta el Hemiciclo de la Rotonda participarán taxistas, estudiantes, empresarios, organizaciones barriales, comerciantes y ciudadanía en general que se volcarán a las calles para exigir seguridad y rechazar los actos delictivos. Una iniciativa que surgió tras el asesinato del periodista Raúl Rodríguez Coronel suscitado el pasado lunes. Javier Figueroa, E-Televisión, Telerama.